¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Le ha pillado! ¡Ha pillado a un niño! ¡Te va a comer, chaval! ¡Te va a comer, chaval! ¡Suscríbete! Creo que no es muy largo Pero creo que en un par de capítulos creo que lo grabaré Así que bueno, vamos a jugarlo A ver qué tal está Bueno, si os habéis dado cuenta Esta vez manejamos a otro niño Y se supone A ver Creo que se supone que Que estamos, digamos Es una historia en paralelo Que ocurre más o menos a la vez Vale, era un sueño A ver si me acuerdo de los controles bien Ahí Así Por aquí Esto no había Es una No sé si viene alguien No, creo que no Ha sonado como los cocineros Esos cuando te veían No sé si aquí habíamos pasado con Con la otra Yo creo que sí Por aquí ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! Le ha pillado Ha pillado un niño Te va a comer, chaval Madre mía Vamos a ver Yo creo que como decía Por aquí había pasado con Con el otro Ahí está el barco Este A ver Ah, mira, mira, mira Hay otro niño ahí Pues se parece, ¿no? Sí, por aquí es por donde he pasado O sea, donde pasé En el otro En la otra historia En la historia principal No sé si la va a pillar Parece una niña Tengo que bajar, ¿no? Sí, por aquí es por donde pasé Y por eso Es como una historia En paralelo A ver ¿Cómo se Bajaba? No Joder Vaya, me he matado ¿Cómo se bajaba por aquí? A ver Bueno, vamos a bajar Por este lado Ya está Tengo que ir como por Al contrario Ahora mismo Pero por ahí Vale Tengo que ir como ahí Al fondo ¿No? Me imagino A ver Aquí Vale Vale, ha salido huyendo Y parece que ha conseguido huir Vale Ha conseguido huir la niña Parece una niña O sea O sea que aquí ahí Está todo el mundo huyendo Por lo que veo Cada uno a su bola Pero Ah, mira A ver si esto es el Es el principio Esto A ver Esto antes estaba electrificado O sea Bueno, antes La otra La otra historia A ver Anda Pues sí Aquí todo el mundo Está escapando No todos Lo conseguirán Pero bueno A ver Sube No Uf Joder Se ha agarrado ahí En el aire Madre mía Vamos a ver Vamos a seguirla Me da a mí Que en algún momento La van a pillar a ella Y yo me escaparé De alguna forma A ver Esto no No puedo abrir Ahí va Pude Sube 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 No puede Ah, vale A ver A ver Y por donde subo A ver Espera Esto se podrá mover No No Vamos a ver Vamos a ver Entonces Entonces Por aquí No parece que sea Vamos a ver A ver A ver Se tiene que arrastrar algo Es que Esto no Ah, va a ser esto A ver A ver No Ahora Ah, vale Vale, vale 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 Ya está Ahí Vale, vale Vamos a ver Oh Vale Vale Este tiene una linterna Mucho mejor que un mechero Ahí va Los bichejos Estos Hostia, hostia Que corren ahí Un montón Vamos a ver Cuidado, cuidado Vale Vale Vale, vamos a ver Ahí está Uff Joder, eh Tenían hambre Estaban ahí Ahí está Qué ocurrido Qué ocurrido Uy, esto me da mal rollo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Puedo ir por aquí No Voy, ¿no? Bueno A ver Tengo que arrastrar algo A ver Vamos a ver Vamos a ver Es que no me dejaba subir No, pero voy a intentarlo otra vez A ver Ya ha sido Joder, sí Vale No Ahí, vale Ahí Vale, vale, vale Sí me dejaba Vamos a ver Uy, va No, no, no Corre, corre, corre Pero me da tiempo A llegar por ahí No sé yo Vamos, vamos, vamos Vamos Uf Vale Vamos a ver Vamos a ver Tendré que bajar ahí Me imagino A ver Vaya Está lleno de bichos Está lleno de bichos De esos Qué asco de bichos Uf Vale Venga, sigue Vale Vale Vale, pues aquí parece que hay un bicho Ahí debajo de Del agua Y me imagino Que ese va a ser El monstruo Principal A ver Que hay por aquí Nada especial Vamos a tirar de aquí No No me deja A ver Ah, hay una palanquita ahí Ahí estamos Vale Había que encenderlo Y ahora, vale Y esto se inunda Menos mal que tengo papel higiénico Vale Y ¿Y ahora qué? Uy, creía que podría hacer algo ahí No No tendré que tirar El papel higiénico Oh A ver No No, no sé A ver Le voy a dar otra vez aquí Si puedo A ver Ah Vale Joder Ya, ya, ya Tengo que tirarme al agua Y entrar por ahí Antes de que se baje del todo No había que tirar el papel higiénico Vaya, hombre Vale, vale Pues hala Vamos a ver Vamos a ver Baja mucho más rápido Lo que sube Vamos a ver Con darle un poquito Pa' Espera, a ver No hay que vaciarlo del todo A ver Lluve Ahí Vale 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 Ay, otra vez Vale Vale Esto del sofá me suena Con lo de Uf Ese estaba ahí Al lado Ese estaba ahí Al lado, eh Que Digo cabrona Porque Creo He leído que Que ese bicho Es La granny Como la abuela O algo así ¿No? Por eso digo Cabrona Me ha tirado No me esperaba Eso O sea Que aquí Hay que ir A toda leche Ahí No hay que parar Corre Vale Hostia Que cabrona A ver Vale A ver Si tengo que ir A ese lado O para la derecha Del todo Ahí no lo creo Que no hay nada Tira 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 Uf Uf Madre mía Uf A ver Ah vale Me subo por aquí No Ahí Vale Ah Está tirando De De eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dejarlo Ahí Por ejemplo A ver Vale Uf A ver Vale Me imagino Que esto Irá A cogerlo Si Y Mientras Corre 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 Uf Uf Madre mía A ver Vamos por aquí vale genial a ver, no puedo entrar vale, por ahí se puede subir creo no puedo, a ver aquí no puedo hacer nada a ver, lo puedo tirar ahí pues no sé, no no puede ser, o sea, a ver tiene que haber algo no, tiene que haber algo no llego aquí aquí hay algo parece como una cuerda ahí sí, pero no sé si eso se puede usar a ver oh anda ahí va vale, vale puedo subir por aquí, no no vale vamos a ver vamos para abajo hay aquí una cerradura eso se mueve tiene que estar la llave ahí a ver voy a empujarlo desde aquí mejor no, por ahí no, a ver vale vale, ahí yo creo que subo a ver tíralo vale vale, ahí está la llave pero está el bichejo ese también vale, corre ahí está ahí está vale vale vamos a ver qué nos encontramos ahora vamos a ver vamos a ver Esto, ahi estamos, a ver, ah, vale, ya me imagino hasta ahora que ponerlo por aquí para saltar. A ver, vamos a dejarlo ahí bien puesto. Vale, yo creo que ahí bien. Vale. Vale, yo creo que ahí puedo saltar bien. Ahora lo vuelvo a llenar. Vale. Ahi estamos. ¡Ostras! Puedo coger la rata ahí. Esto da mal rollo. ¡Ostras! ¡Ostras! Mira, esa era la abuelita. Es un apodo cariñoso. Madre mía, bueno, creo que lo voy a dejar por aquí y yo creo que seguramente ya lo termine en el próximo capítulo. Así que bueno, espero que os haya gustado este nuevo DLC. Y bueno, si es así, dadle a like, comentad, suscribíos si queréis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!